Aquí están haciéndome una estatua de mi cara, supuestamente. Dicen que se va a parecer a mí. Vamos a ver. ¿No? Vamos a ver cómo sale ahorita. Vamos a ver cómo sale ahorita. Si, si quieres. Sí. Voy a hacer la atención. ¿Usted quiere? Sí. ¿Quién quiere? Dejo un poco más. Es mejor. Este. Este es un poco más. ¿Tiene que estar? No, es un poquito. Es un poco más. No, no. ¡Estoy aquí, compa! ¡Compas, estoy aquí! ¡Romín, te vas a pintar! ¡Aquí los lentes! ¡Aquí está más lente, coño! ¡Aquí está más lente! ¡No está más lente, coño! ¡Aquí está más lente! ¡No, pa'es eso, lo que te gusta! ¡Bailu, papi, papi! ¡Mir, papi! We are waiting for you here. Yes, now we are going to stay. Fifteen minutes. Fifteen minutes here. ¿Puedo hacer una? ¿Puedo hacer una? ¿Puedo hacer una? ¿Puedo hacer 15 minutos?